El 5 de enero, el grupo novato de chicas de Grand Line Group, H1KEY, realizó un showcase de debut para el lanzamiento de su primer álbum sencillo, Athletic Girl. Durante la presentación de prensa, la miembro tailandesa de H1KEY, Sitala, abordó su pasada controversia previa al debut. Anteriormente, varios cibernautas, tanto coreanos como internacionales, alzaron voces de protesta contra el debut de Sitala después de que se reveló que el difunto padre de Sitala había participado en la campaña antidemocrática de Tailandia. Posteriormente, Grand Line Group emitió un comunicado oficial para aclarar que Sitala era menor de edad durante la mencionada campaña. Dirigiéndose a la prensa en persona por primera vez como integrante de H1KEY, Sitala reveló en este día, quiero aclarar que no deseo expresar ninguna postura política. Yo era muy joven en el momento en que mi padre participó. En campañas contra la democracia, y no entendí completamente la situación. Sin embargo, espero sinceramente que el pueblo de Tailandia pueda vivir en paz a pesar de sus diferencias. Mientras tanto, el primer álbum sencillo de H1KEY, Athletic Girl, y su tema principal del mismo nombre saldrán hoy, 5 de enero a las 6 p.m. Micae City. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.